¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, lo primero de todo, mandaros un abrazo enorme a todos, muchos besos, mucho amor y mucho cariño y muchísimas gracias a toda la gente que durante estos meses ha apoyado porque mirad la barra, hemos cumplido el objetivo, hemos llegado a los más de mil miembros y es una puta locura, ¿vale? Entonces mandaros un besazo enorme, abrazos, cariño y mucho, mucho amor, ¿vale? Simplemente deciros que podéis suscribir, darle un buen like, compartir este vídeo, dejar un buen comentario y vamos al lío y es que, bueno, Mari Carmen, la famosa ventríloca, se dice, ¿no? Mari Carmen y sus muñecos ha fallecido, pues lo que parece ser, se tropezó en su casa, tuvo una caída mala y ha fallecido con 80 años y bueno, desde aquí mandarle muchos besos a la familia y tal, básicamente porque yo tengo muchos recuerdos cuando era pequeño, ¿no? O sea, que la veía, ¿no? En mítica, en todas las televisiones, creo que salía noche de fiesta, bueno, a lo mejor alguien me dice, sí, cariño, se hizo famosa en un 2-3 y tal, bueno, que ha sido una comediante mítica con una rapidez mental increíble para manejar a todos los muñecos y tal. Bueno, pues ha fallecido, ¿vale? Y en Sálvame han querido hacer su peculiar homenaje porque Sálvame y homenaje a un fallecido como que no. O sea, tú intentas poner ahí cinta aislante, que a ver si se puede juntar el cable, pero dice, se va a liar, se va a liar de alguna manera porque es que ahí en Sálvame, ¿qué quiere? Si más que le quedan 10 días. O sea, ¿no hemos tirado 14 años haciéndolo mal y lo vamos a hacer los últimos 10 días? Pues vamos a liarla, ¿no? Entonces, vamos aquí a analizar esta noticia porque vais a flipar, ¿vale? Lo feo y lo asqueroso que es porque yo creo que ellos, supongo que ellos el lunes se defenderán de que era humor, ¿no? No, porque a ella le hubiese gustado que la hubiesen despedido así, lo típico, ¿no? Porque ya es el rollo. Pero, en fin, vamos aquí a ver la noticia, como digo, ¿vale? Vale, mira, Sálvame saca a la luz la peor cara de Mari Carmen y sus muñecos en su último deluxe. Fue muy complicada, ¿vale? Bueno, esto fue una vez que estuvo ella en el deluxe, ¿vale? Bueno, ayer jueves por la noche se conoció el fallecimiento a los 80 años de María del Carmen Rodríguez, mayormente conocida por todos como Mari Carmen y sus muñecos. La humorista murió en su residencia de Tenerife a causa de una caída, ¿vale? Lo que digo, desde que se conocía la noticia los principales programas de televisión se han hecho eco de su disfunción. Uno de ellos ha sido Sálvame, que ha recordado que el artista concedió su última entrevista hace tan solo dos meses en el deluxe. En el formato de la fábrica de la tele Mari Carmen repasó junto a Jorge Javier su amplia trayectoria en el mundo del espectáculo. Sin embargo, María Patiño ha revelado que el público, algo que el público desconocía es su última aparición televisiva. En maquillaje vivimos situaciones complicadas y recuerdo que el director, por su amplia trayectoria, prefirió omitir ciertas circunstancias que vivimos. Estas palabras han sido secundadas por Kiko Matamoros, que han sido especialmente duro con la recién fallecida. Siempre fue una mujer con mucho carácter, no era por la edad. Bueno, yo tengo que decir que está muy bien que ahora que está fallecida saquen cosas así, de que se portó muy mal el camerino que la lió. Está bien ahora que ha fallecido. Ahora que la gente quiere recordarla por los muñecos y toda la mandanga, está por Doña Rogelia y tal, está muy bien que saquéis anécdotas y cosas de esta mujer que le pueden perjudicar. O que alguien puede decir, bueno, me hacía reír, pero no era tan buena, porque en salva me lo dicen. Ahora que ha fallecido. Pero bueno, aquí viene lo más asqueroso de todo y es esto. El rótulo este, que sale aquí debajo, lo anuncia. Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para aclarar las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento de la famosa ventriloca. Ventriloqua. Este es el faldón este, rótulo, llamarlo como queráis, pero si os fijáis arriba, mira cómo titulan el fallecimiento de Mari Carmen. Dice, hasta luego, Mari Carmen. Con signos de exclaración. Como una frase de risa. Bueno, por lo menos yo lo veo así. Hasta luego, Rubenico. Hasta luego, cocodrilo. Se decía también mucho. No sé por qué no pueden poner Mari Carmen. Nos ha dejado con 80 años. O Mari Carmen ha fallecido en su domicilio de titular. No. Hasta luego, Mari Carmen. Venga. Y así eso nos vemos. También me hace gracia que pongan el rótulo justo debajo de Kiko Matamoros que está más allá en el más allá que más acá. O sea, que le quedan dos telediarios. O sea, no sé si hay un juego de palabras como que Kiko Matamoros le dice hasta luego, Mari Carmen, que te voy a ver próximamente. Ya para hacer un chiste aquí porque me parece esto tan desagradable, tío. O sea, de verdad. Ahora ya quitando la broma me parece tan repugnante que el de redacción arriba o el de producción esté escribiendo ese titular y le parezca gracioso, ¿no? De hasta luego, Mari Carmen porque la mujer se llama Mari Carmen jugar con esos juegos de palabras. Yo de verdad me parece una cosa de locos. O sea, te lo digo de verdad, me parece de locos. Hasta luego, Mari Carmen. Así, a las cuatro de la tarde. Ahí cualquier familiar, sus nietos, sus primos, quien sea, a ver qué dicen aquí. Hostia, mira qué guay. Hasta luego, Mari Carmen. Yo no sé si esto es gracioso, si al de arriba le habrá hecho gracia. Yo supongo que esto va a traer cola y el lunes seguramente dirán que ella hubiera querido porque ella era muy graciosa, porque ella no sé qué. Bueno, sí, muy graciosa, pero estáis diciendo ahora que en el camerino se portaba mal y que tenía mucho carácter. Entonces, esa excusa no vale para el lunes. Ya esa excusa, quitarla. Ya os lo digo aquí desde Dime Canal. Ya no vale esa excusa. Tenéis que buscar otra, un poco más ingeniosa. No vale todo el humor porque en su último momento, cuando ya falleció, que está en el tanatorio o le están haciendo la autopsia, estáis diciendo que es que en el camerino del deluxe pasaron cosas muy graves. El director tuvo que omitir. Es una mujer con mucho carácter. ¿No lo podéis decir eso el año pasado o hace dos? ¿Tenéis que decirlo ahora? Ahora que está en su nicho de muerte, que cualquier persona o cualquier persona mayor que ha disfrutado con esta mujer se tiene que quedar con esas palabras vuestras de pues no era tan buena. ¡Bah! 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 Y luego ya el rótulo este yo de verdad chavales yo no sé qué deciros tío pero bueno si es que eso lo tenéis que ver yo para que no tengo que haceros creer nada ni deciros nada vosotros mismos vosotros ya sabéis el rollo ¿vale chicos? simplemente deciros que os suscribáis eso es suscribiros darle un buen like compartir este vídeo y dejarme un buen comentario activa la campanita y suscríbete suscríbete que es totalmente gratuito donde pone suscríbete y te suscribe ¿vale? gracias de corazón ¡Bah!